Vamos rumbo, en este día de la primavera, a disfrutar de una jornada, no solo del picnic de la primavera, aquellos que puedan y vayan y disfruten, diviértanse chicos, 26 grados de máxima, fíjate vos que día de primavera, rescaten el sol, va a haber alguna nubosidad, pero rescaten el sol, el sol siempre está, la nube es una excepción, que va a haber alguna, ¿sabes por qué? porque, ¿qué nos dice siempre el pronóstico? Parcialmente nublado, ¿qué le decimos nosotros? Parcialmente soleado, pero vamos a hacer las cosas como corresponde, el sol siempre está, la excepción es la nube, vamos a ir por la regla, no por la excepción, en un país que se va por la excepción, así nos va, deseemos empezar a ir por las reglas. Bien, bueno, vamos a hablar ahora con Cristian Lusa, que es el director de la orquesta, yo voy a hacer un agregado entre paréntesis, Sinfónica de 9 de Julio. Ojalá, sí, en camino, en camino. Bienvenido. ¿Qué tal, buen día? Bueno, están cumpliendo dos años, los cumplieron, los cumplen, y mañana, hoy, ¿cuánto? Mirá, tomamos como referencia el primer concierto, es en agosto, la orquesta empezó en agosto del 2016. Así que bueno. Y como hicimos un concierto un 23 de septiembre, y bueno, medio que me hice un lío, ¿viste? Fue como, ¿cuándo sería nuestro aniversario? Y bueno, me acordaba de un concierto y dije, bueno, podría ser para allá la primera vez, me parece una fecha linda, y bueno, así quedó. Pero creo que en verdad es en agosto el día que empecé. Bueno, sí, que empezaste la iniciativa, pero la presentación en público fue con la llegada de la primavera. Sí, sí, sí. Así que hoy dos años. Dos años. Bueno, y en dos años contanos, porque vos sos bastante revolucionario. En dos años has dado vuelta. Sí, 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 fue como medio... y este año más que nada. ¿Cuántos integrantes tiene la orquesta en este momento? Mirá, la orquesta encima está dividida en dos partes ahora, así que todos los que están postulados son 50 personas. 50 personas en dos años. Es una revolución en el distrito enorme y gratamente enorme. Además, bueno, habla de la convocatoria y de la gente que se entusiasma desde la música y con ideas, como dijera una tía mía, piola. Palabra de otra época, no sé si los chicos ahora la usan. Sí, sí, es verdad. Porque tenemos la orquesta, que son 25, los músicos están activos, y la orquesta escuela, que son los otros 25 que están estudiando para aspirar y para tratar de llegar el año que viene a participar. Bueno, y una orquesta sinfónica, ¿cuántos músicos necesita o qué necesita? Y 100 músicos. 100 músicos. Pero vamos a encambiar, en dos años 50... ¿Con 50 nos hizo una orquesta sinfónica? Y empezás, empezás. Y necesitaría timbales, algunos metales, necesito como variabilidad... Y después sostenerla. Primero estás, como mínimo, ponele 70. Ponele. Y sostenerla. Y después sostenerlo. Sí, sí, sí. Sostenerlo es complejo en los tiempos que corren, eso es verdad. Siendo creativo y motivar a la gente con la que uno está trabajando, creo que igual se da. Yo tengo aire líquido, hace ocho años, es una orquesta autogestiva, nadie cobra nada, yo tampoco, vamos a... Y repartimos, y tampoco repartimos las ganancias, porque lo que se gana con aire líquido se invierte en el mismo proyecto. Nació así y así se mantiene hasta hoy. Y se mantienen, los mismos no, obviamente que no, pero se mantiene la estabilidad de 25 o 30 músicos, sorprendentemente. Se ha notado la dispersión a veces en los jóvenes en estos últimos dos o tres años, ¿no? En muchos proyectos, corren más, ¿no? Me acuerdo cuando lo fundé, y no hace mucho, hace ocho, nueve años atrás, había como cierta, bueno, toco acá y vamos bien con esto. Ahora toco acá, toco acá, toco acá, toco acá, toco acá, toco acá, toco acá. Entonces cuando llega el momento del ensayo, digo, bueno, vamos, uy, no pude estudiar, ¿viste? Es como, están como en diez mil cosas, algunas, no todo, pero no todo eso. Claro, y lo mismo puede ocurrir para un proyecto de una orquesta sinfónica. Claro, cuando no hay dinero por medio, por una orquesta sinfónica, ponemos la del Colón, sus integrantes cobran. Entonces el director... Bueno, pero ahí son excepciones, la del Teatro Colón, el Teatro Argentino de la Plata. Eso, son excepciones. Y algún otro que puede ir en Córdoba, y alguna otra, o en Mendoza, el resto es la vocación por la vocación misma, y el entusiasmo de la música y la participación, ¿no? Y ahí es donde es complejo, porque lo que te decía es, si vos tenés un sueldo de por medio, yo llego el lunes con cara de perro. Claro. ¿Estudiás o viene otro músico que tiene ganas de venir acá a tocar y estudiar y llevarse el sueldo? Cuando no hay ese sueldo, claro, uno tiene que ser más creativo. Pero hay que empezar y después, en el tiempo, se verá esa gratificación, esa proyección en proyectos de otra naturaleza, un municipio que crezca y pueda generar recursos para sostener un hecho cultural de trascendencia ahí en el tiempo. Estamos en una etapa de aprendizaje, en este momento la gente está aprendiendo. No, no, digo como paradoja o en Buenos Aires mismo con los otros músicos, ¿no? Que cuando uno lo hace desde otro lugar, la gente tiene que salir a buscar laburo o ocupar el tiempo en otras actividades, cuando ya a la hora de tocar a veces es más complejo que en otros momentos. Pero bueno, hay que proyectarlo. A mí lo que me encantó, y ahora vamos a ir a hablar de esos 24 meses de vigencia de la Orquesta de Nueve de Julio, la presencia en las parroquias y en las iglesias. A mí, yo te voy a decir lo que me despierta, una sensibilidad superior. Solamente no he ido, pero solamente con escuchar que hay música dentro de una parroquia o de una iglesia y otros vecinos se movilizan hacia ello, me transmite una sensibilidad que va más allá de la música. Que es un hecho de creatividad y de audacia enorme, enorme. Y me parece que eso hay que ponerlo bien arriba, que podemos abrir los templos más allá de la oración, más allá de la fe. Y se pueden hacer gestas trascendentes. Así como alguna vez se abrieron por campañas de solidaridad para juntar ayuda ante una tornado, una catástrofe, una inundación o lo que sea, bueno, también se pueden abrir para gestas musicales de esta naturaleza y transmitir culturas y sensibilidad. A mí me origina eso. Es que la iglesia, que generalmente muchas están cerradas también, es un punto de encuentro, más allá de lo católico, ¿no? No, no, por eso yo no lo... Sigue siendo para el pueblo un punto de encuentro. Claro. Es una cosa muy... está en ellos encontrarse y lo que nos pasó, hemos dado ya cuatro conciertos, la iglesia de Dene, de Patricios, del Provencial y de Duñac. Y ha crecido encima, ¿viste? Nosotros también nos fuimos como... Bueno, el domingo y elecciones, días atrás estuvo el delegado de Dene. Sí, Sanetti. Bueno, Sanetti, la alegría que tenía cuando yo ahora toqué el tema, chispita en los ojos tenía. Sí, 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 fue muy lindo. Hay que... a ver, ocupo un lugar en la sociedad, en lo de Julense desde ya y en la sociedad en general, que es hacer música. Y yo asumo esa responsabilidad y lo llevo a lo máximo que puedo, porque para mí es una pasión hacerlo. Bueno, no lo hago solamente de un horario a otro horario porque me pagan un dinero. Yo lo hago 24 horas, es una pasión como los que tienen sus pasiones, ¿no? Tienes tu pasión. Las personas que tienen pasiones y hacen algunos determinados proyectos más allá de la remuneración, eso es posiblemente que esos proyectos lleguen a grandes lugares porque va más allá de... Yo ni me pongo... no freno en un montón de espacios que hay veces que las personas frenen a discutir, a decir... Voy, 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 y acepto que haya algunas cosas que sean más allá de lo normal, trato de superarlas, resolverlas y hacerlas. Y hacerlas. Porque no ha sido fácil conseguir las iglesias, he ido a hablar en el obispado muchas veces también para poder conseguir la posibilidad y explicar y mostrar lo que ha pasado en una iglesia y qué podría pasar en la otra y de esa manera se está juntando la gente del pueblo, hay música, hay un momento de... capaz se hizo alguna cantina, pero entonces la gente, ¿qué hace? Se comió algo y charló y la gente del pueblo se reencuentra porque capaz en lo cotidiano tampoco se frena mucho a echar la... el modernismo llegó a todos lados, ¿no? Es que... Obviamente. Esdena y esdena y la gente actúa igual que en Capital. Entonces, es un punto de encuentro y la música en estos momentos donde... Es movilizadora. Sí, no hay... hay música simplemente. Por eso es movilizadora. Y ha sido increíble. Pero yo te voy a contar anécdotas parroquiales de esta región. O sea, hace muchos años llegaban los trenes, Guadene y en el caso de la estación Quiroga, se daba en Martínez. Dios se dio hasta el 9 de julio. Y a la hora del tren se armaba en la estación, minutos antes, Romerías. Y a veces vos te encontrabas con alguien, ¿viste algún familiar? No, vengo porque acá es un punto de encuentro. Y en el fondo era para ver quién se iba, quién se va, pero era el punto de encuentro y se originó como una cultura de encuentro. En el fondo, sanamente era un chumerío. Sí, sí, bueno. Pero más allá de eso, fijate vos, una sana costumbre de encuentro en un lugar. La necesidad de la gente de reunirse y era el andén del tren. Bueno, hoy eso puede estar suplido por una parroquia abierta con música. Fíjate vos. Obvio, y poder hacerlo hasta más, esto fue un experimento, ¿viste? Ir a todos los pueblos que se pueda una vez por mes. Dar un concierto una vez por mes es una complejidad también para la gente con la que trabajamos, gente que está estudiando, labura en su tiempo libre, estudia. Duplicamos el trabajo, porque esto es muy importante, duplique el trabajo. O sea, ante esta situación voy un día extra más a ensayar y la gente también duplica su tiempo para ensayar. O sea, que en estos momentos mezquinos a veces nosotros duplicamos el trabajo. Enseñamos los lunes, enseñamos lunes y viernes. Y el silencio, pero eso sucedió. Y la gente viene los lunes y los viernes. Y trabajamos y resolvemos compases o afinación o los problemas que tiene una orquesta. Obviamente. Y se trabaja un montón y los chicos y todas las personas en la orquesta han puesto mucha energía porque cuesta mucho tocar una orquesta y armarla es complejo. Y eso es importante, ¿viste? Y es para destacar. En momentos, a veces, de esta mezquindad, nosotros duplicamos el trabajo. Además, ¿viste la postal? Tengo las postales de Denny, tengo la postal recientemente de Dudignac, que además participó el coro. Eso fue, sí, fue, pero eso fue increíble porque la gente... Se multiplicó la policía. Sí, se subió el coro al escenario improvisado. Lo habíamos charlado un poquitito, lo habíamos hablado con Raúl Cerdera también. Digo, ¿te gustaría? Sí, estaría muy lindo. Me dijo, vamos a ver si lo podemos ensayar. Los tiempos a veces de ensayos son complicados. Y la Dudignac es complejo. Realmente la ciudad es tan distante, sí. Bueno, y en el momento los veía ahí a los cantores, claro. Y digo, ¿quién es subir? Pero en el momento, o sea, por favor, si quieren subir, está abierta la... Se subieron. No habíamos ensayado, o sea, que es una obra que los músicos la conocemos. No hace falta mucho ensayo tampoco. Es una obra simple en un punto. Muy emotiva, más que compleja. Y empezaron a cantar. Y en un momento lo empezó a cantar el público. Y los músicos se levantaron, dejaron de tocar. Y se pusieron a cantar. Y estábamos cantando todos en un momento. Y así se terminó el concierto. Y eso fue realmente muy lindo para guardar en cada uno de los que estuvieron ese día. Es algo para guardar. Hay cosas que uno tiene que guardar. Fíjate de tu relato a la movilización que significa todo esto. Y la sensibilidad que se despertó porque se sumaran. Porque no es común en esta geografía y en las localidades de la Indudinia, que la gente se sume a participar. Está como... ¿Viste cuando va a la misa que jamás nadie se sienta en el primer banco? Todos del tercero, cuarto para atrás. Nadie en el primer banco. Yo a veces en charlas le digo, che, siéntense en el primer banco, en la misa. Como que encontrarse frente al sacerdote le da como pudor. No, no, venga acá es de participar. y vos lográs eso con la música fíjate vos, ¿no? y tenemos ya las anécdotas ya tenemos los recuerdos de cada iglesia, bueno el mes que viene, el 21 de octubre, nos vamos a French, que es una iglesia también muy linda y uno hizo una gira, capaz la primera que se hizo el 9 de julio con la música de esta manera, también se van contagiando otros músicos y capaz viajan nada, muy lindo contento, me acuerdo haber venido acá antes del primer concierto de Deney con todas las expectativas hoy ya pasó medio año los primeros exámenes que Deney es un pueblo complejo, también eso pero la gente capaz es más de quedarse en la casa y no, se han acercado, la capilla se llenó la monja Alma que me ayudó un montón, hizo una cantina muy linda es el Arma Master aparte es emprendedora y bueno, Ariel colabora yo me siento siempre con el corazoncito ahí porque vivo ahí ahora, bueno, estoy un poquito más en el 9 de julio pero es el lugar en donde yo empecé porque yo empecé de cero a cero de verdad, no es que vengo a 9 de julio y yo me mudo a Deney a una casa, es un ranchito de adobe donde vivo con una garrafa un pozo ciego, sin agua, natural y de ahí empiezo la orquesta yo no empiezo acá en una casa lujosa enfrente a la Plaza Belgrano yo empiezo todo esto que sucede hoy desde Deney viste sin conocer a ninguna persona de esta ciudad tu relato es como las narraciones de los probadores de España de otros siglos que empezaban en aldeas y a partir de ahí a movilizarse y lograban cosas trascendentes a punto tal que yo ahora la estoy recordando de esas narraciones o de esa escritura así que sos un pionero de muchas cosas sí, se ha dado porque tampoco es que me mudé a Deney especialmente para hacer una orquesta en el 9 de julio yo me mudo a Deney para crear a mi hija que tenía cuatro meses cuando nos mudamos para alejarme de la locura de Capital Federal digamos por calidad de vida por calidad de vida teníamos la posibilidad habíamos comprado ese ranchito a un precio muy accesible realmente uno no es un terrateniente compró algo a un precio realmente muy acomodado lo arreglé con mucho esfuerzo durante cinco años porque en el 2013 yo me empiezo a arrimar a Deney y en el 2016 tres años después de ir acomodando nos mudamos con mi pareja y ahí y el venir en Patricios conozco a Marcos yo voy a Ireliquio porque Ireliquio que es mi orquesta de Buenos Aires tocan en Patricios tocan Deney dos o tres años después tocan en el 9 de julio realmente no el campo era lo que nos gustaba esa cosa muy distinta a Capital Federal pero parecería no sé si las cosas están destinadas a hacer o no sé qué pero fue como un embudo en un momento me sentí como succionado hacia todo lo que después pasó porque realmente se ha dado con la perfección con una suerte principiante de nuevo del forastero no, no, pero cuando se pone la energía en una misma dirección seguramente va en esa dirección sí, hay muchas cosas y los objetivos tuyos son claros y además bueno sos como obsesivo por decirlo de alguna manera pero el obsesivo bien para que las cosas se den y salgan y bueno, fíjate vos hoy ya tenemos un grupo de 50 músicos que hoy están llevando música alegría y un despertar cultural enorme en las distintas localidades sí y de las localidades han salido músicos y claro porque de Deney tengo a Brian porque se empiezan a animar claro que venía un niño empecé a dar clases en Deney de música de toda la camada de niños apareció Brian que vive en el peaje de 9 de julio una casita ahí cerquita del peaje toca el piano lo más bien viene los lunes al Salón Blanco esta es la sección de la parte de la escuela de la orquesta y el año que viene va a ser pianista de la orquesta 12 años tengo a Connie alumna mía de violín de Duignac 10 años toca el primer violín y el tesado va a tocar con aire líquido con el coro 10 años toca el violín y salió de esto Sofía otra chica que va a tocar en French que es alumna de violín y va a tocar el primer violín en French cuando visitemos French dentro de las chicas de acá viene Jimena y me plantea Jimena Sali viene y me plantea me gustaría ser director de la orquesta y digo bueno que bueno me pone muy contento que yo te haya que este proceso o no sé que te haya inspirado te haya inspirado y le digo bueno te voy a hacer una propuesta ¿no querés dirigir el 22 de septiembre en el concierto a los 70 músicos? me miraba viste es una chica que está en la promo o sea es jovencita ¿no? sí hoy está en el día de la primavera y me dice bueno dale Jimena va a dirigir una obra el sábado y le di la batuta y la ayudé y la preparé para que ella pueda tener la experiencia es un montón Micaela el año pasado tocaba el piano creo que iba a ser Biología y a fin del año me dice estoy en duda no sé si ir a La Plata a estudiar Biología o a estudiar Música le digo mira si me vas a preguntar a mí no sé qué yo te voy a decir Música o sea si necesitas un abrazo y que te diga Música yo lo voy a hacer con gusto y está estudiando piano en el Conservatorio de La Plata viene viaja todos los conciertos todos los conciertos viaja y toca con nosotros tres o cuatro obras y viaja el sábado y viene Mica Lescano o sea que en dos años fueron 50 personas fueron 5 pueblos y fueron 4 o 5 adolescentes que han cambiado su decisión por la música y han sido niños como como los que te nombre que están empezando a hacer música con 12 y con 10 años es un montón el beneficio para la comunidad es muy es muy alto le pongo mucha energía porque veo que realmente la repercusión es muy buena y que nada que soy útil en ese espacio a mí eso me hace feliz sentirme útil en eso en mi paseo me gusta tocar me gusta dirigir pero me siento útil ahí cosa que en los últimos años en Buenos Aires en ese enjambre había un director de orquesta por cada edificio empezaba a deprimirme esa idea de la inutilidad que sentía y hoy encontré que todas las experiencias los estudios que hice los viajes porque uno no es solamente el conservatorio obviamente es el conservatorio los viajes las tocadas las preguntas las respuestas las crisis las vivencias las experiencias yo llego acá después de una de una vueltita tengo 41 no soy un viejo pero di una vueltita viví en varios países estudié en el extranjero me comí en el 2001 como muchos y esas preguntas que me surgieron en ese momento las frustraciones llego acá con esas herramientas con las con las que pude juntar pero junté algunas y eso es lo que transmito y 9 de julio va a ser otra experiencia y que se puede y que se puede porque la verdad yo no vengo de ninguna familia acomodada ni mucho no, no pero que se puede ser feliz en la vida ser austero y descubrir la esencia de la vida y descubrir la esencia de la vida la transmisión de valores la sensibilidad la música es parte de ello que no todo está pasando por lo material que hay cosas que son como esto de los mensajes culturales que la gente lo va captando lo va descubriendo estas adolescentes que están buscando su futuro y fíjate vos entre una ciencia exacta y entre lo que significa la música con todo ese bagaje ¿no? y la movilización no, es digno de admirable bueno Mónica felicita por todo lo que venís realizando Jorge exactamente lo mismo lo mejor para mañana dice que van a estar presente bueno a las 20 horas 20 horas mañana bueno como dijiste es el cumpleaños de la orquesta en el Salón Blanco Salón Blanco Municipal viene pero no está solo no, es un lío mirá mirá hoy Marcos Galvani va a estar anunciando a la prensa más tarde sí, tengo que ir también para creo que a las 10 de la mañana 10 y media o 10 y media bueno, anunciando a la prensa para que la gente se entere de lo que estamos adelantando nosotros y tiene un entusiasmo contagioso sí, sí, sí porque viene un cuarteto de jazz que viene Leandro Bacaro cuarteto van a abrir ellos es mi primo un primo que dejé de ver por 20 años vamos a ser sinceros y nos reencontramos el año pasado en mi cumpleaños de 40 y lo encuentro siendo un gran guitarrista y porque también yo llevo esto que hablamos trato de no solo hablarlo realmente modifico mi vida personal también y me acerqué a mis primos y a los problemas que tiene cada uno de su familia y la música también me ayuda por eso soy un entusiasta de la música porque solucioné problemas personales con la música también es que la música integra la música es convocante yo no sé si te conté una experiencia con la música cómo se juntó haciendo en un campo con la música no sé si te la conté no, creo que no bueno yo era chico lo acompañaba mi padre en el campo y un día mi padre pone el auto de manera estratégica en el al lado de un molino estaba el ángulo recto de un alambrado y pone cruzado en diagonal un auto enciende busca música y pone el auto a todo volumen con música fue a mirar la aguada del molino si funcionaba bien y me dice tenemos que contar unas vacas todo lo que me dijo yo dije todas las vacas estaban desparramadas en el campo algunas en un monte y dije cómo va a contar las vacas el auto en el campo al rato todas las vacas estaban al lado del auto fíjate la música cómo las atrajo ese sonido así que hicimos una especie de manga con el mismo auto y ese triángulo que nos permitía el alambrado y podían contar uno la iba pasando y el otro la iba contando yo quedé nunca me olvidé de esa experiencia y dije fíjate lo que es capaz la música sí, sí, sí y de sanar y de sanar he visto cosas impresionantes como te contaba bueno mañana va a abrir mi primo con un cuarteto de jazz muy bueno saxofón tenor guitarra batería y contrabajo y después se suma aire líquido junto a la orquesta municipal ya cambió el nombre viste ya le vamos diciendo orquesta porque la orquesta escolar quedó para los que este año se anotaron en este proceso de enseñar música para la orquesta se suman los chicos de la escuela estética número uno porque yo soy profe de ahí de una materia que es banda o es muy similar al ensamble yo lo tomo como un ensamblado y para ellos también es algo muy lindo una hermosa experiencia porque trato de de unir todos los espacios yo los uno no porque simplemente porque soy yo siento a veces que están más separados pero bueno como yo estoy en varios lados estoy en la escuelita privada estoy en la escuelita pública estoy en el municipio tengo muchos jefes y muy distintos creo que entre mis jefes no se llevan bien tampoco a mi me da igual porque a mi me da igual no me importan realmente mis jefes porque tengo algo que hacer que es esto y el que no le guste me eche y listo lo voy a hacer igual entonces tengo que unirlos a todos después ellos se arreglarán los papeleríos y con los chicos logramos algo muy lindo que es decir bueno vamos a toda con la orquesta vamos a tratar de leer una partitura que no es fácil motivarlos contarles mis historias tratar de sí de motivarlos mostrarles un poquito este mundo que ellos no saben todavía de que se trata mucho la música y bueno yo soy un apasionado de esto entonces trato de contagiar eso y mañana van a estar interpretando junto a la orquesta el canon de Pachenberg una música hermosísima muy conocida y hemos hecho un laburo lindo con ellos así que lo quiero destacar que mañana van a participar y van a estar con nosotros tocando son chicos de secundario y entre todo digo que si esta semana y todo igual han estado todos los lunes ensayando y tratando de resolver los conflictos técnicos de la partitura que lo hemos logrado en alguna medida no en todas pero bueno hemos intentado y estamos laburando y espero que el día de mañana a ellos les quede una experiencia yo no pude a los 14 años tocar una orquesta sinfónica o una ensamble da igual no pude porque no estaba así que creo que a ellos les tendría que por lo menos dejar algo que yo lo viví después así que ellos lo están viviendo aún anticipadamente a su propio profe así que espero que que eso también ellos los motive les deje un recuerdo una duda una chispita o por lo menos les alegre esa tarde no tengas dudas bueno estás escuchando bien despertate a Cristian Lusa que es el director de la orquesta de 9 de julio bueno con todas sus experiencias y toda esta movilización que ha hecho desde el punto de vista musical bueno mañana entonces el Salón Blanco a las 20 se viste de música y de sensibilidad cultural con todo lo que está contando Cristian el 21 en la iglesia nuestra señora de los dolores de 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 French bueno y aquí lo haga cuando tiene previsto el 25 de noviembre 25 de noviembre prácticamente con el día de la música casi por eso el 22 el Santa de Silla vamos a hacer algunas actividades creo que son sorpresas no sé si puedo contar mucho no 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 dejala ahí pero creo que el día de la música tenemos preparado algunas cositas también y en agenda en agenda está el 21 de octubre French y el 25 de noviembre Quiroga Nahol los primeros días de noviembre de noviembre va a haber doble concierto va a ser Nahol no tengo el día y habíamos hablado con Cristian Medina para hacer el concierto junto al coro Renacer porque otra cosa que pasó porque pasó mucho la verdad voy a contarte muchas cosas es articular con otros espacios y está muy bien y ahora viene el coro Santa Cecilia hemos articulado con el coro de Udiniac vamos a tocar con el coro Renacer el 9 de diciembre que es el cierre de la gira tocamos junto a la banda municipal que está a cargo el coro Gustavo y aparte con el taller de rimas de Wilson unos chicos de Ciudad Nueva que están escribiendo música y rapeando y yo voy a componer una obra para que ellos puedan rapear arriba de esa obra sinfónica y juntemos un poco esto que está un poco ahí dividido yo ya te digo soy un forastero de esta ciudad pero ya comprendo algunas cosas acá no hay que mirar un tema de forastero la música que la gente sepa por lo menos si lo interpreto yo es no solo abre puertas une une vos podés estar en España podés estar en Italia podés estar en China podés estar en Japón no sé los países que tuviste pero las experiencias y te habrás dado cuenta que estás en un bar caminando por la calle y determinado ritmo musical automáticamente moviliza al grupo y entrás y tocás que ni los conocés si, si anécdotas mil de poco en todo estar con el violín y decir y ni los conocés si no podés ni hablar porque hay veces que no dominaba yo el idioma suficientemente no te manejabas pero la música te unió y el otro se esfuerza para entenderte y hay una comunicación desde lo sensitivo que se transmiten cosas y son recíprocas la música tiene esas connotaciones yo no sé si te encontré la anécdota de un violinista de un estudiante de violín en un centro de estudiantes en Nueva York tocando taquito militar mira y yo ahí presente claro así que te imaginás y ahí ya hay una conexión porque a vos te hace una emoción de un recuerdo ¿qué te parece? y ahí es donde uno lo sensibiliza y si el otro está tocando también con un se juntan vivencias que no son compartidas pero son vivencias que a uno lo emocionan más escuchar un tango en el extranjero me ha tocado tocar muchas veces en la calle en muchísimas ciudades por suerte en esa época hippie que tuve de trovador tuve 10 años viajando fuera del país tocando el violín donde podía y me cruzó con argentinos obviamente que yo ni idea estaba ahí tocando y terminaba y me decía capaz tocaba el día que me quieras y me decía ¿sabes que soy argentino? hace 10 años que no voy a Argentina y tocaste y nos quedamos trabajando un ratito y con ojos vidriosos por eso mismo por esa sensibilidad esa emoción tengo muy lindos recuerdos de eso y nada por eso mismo hago todo esto que te digo de las uniones con los otros talleres que hay en 9 de julio tocar con los chicos de Wilson con la banda con el coro contaremos con el coro de Quiroga cuando vayamos a Quiroga porque ya lo hablamos con Raúl mezclarnos 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 acá hay una orquesta vos que haces bueno no sé salto arriba de una soda bueno saltá al ritmo de la música te gusta te parece linda idea dale hagámoslo tenemos juntos después termina el show tomamos algo charlamos me contás quién sos y te termina tampoco es nada especial pero eso ya es un montonazo por supuesto y eso es lo que me gusta que me gusta que está pasando este año con esta gira el año que viene ya tengo planeado otras cosas aún más aventureras pero este año que es esta energía en esto me voy contento yo termino un año contento bueno fíjate vos la municipalidad ha tenido la grandeza y la sabiduría no sé quién lo armó pero para mí es para rescatarlo yo rescato ideas más allá de quién las tenga si además me entero que las tiene lo nombro y mejor todavía pero me gusta rescatar las ideas y contarlas porque son multiplicadoras hace varios años se puso en marcha un proyecto de atletismo llamado Nudo de Aventuras van corriendo en las distintas localidades y terminan en una competencia en 9 de julio y el atletismo todo lo que eso conlleva ¿no? y suelen los días domingo gente que deja la familia que se moviliza que está haciendo estas cuestiones y va creciendo año a año en este tipo de competencias gira en un violín en este primer ciclo que todavía no ha culminado está a mitad del proyecto recién este primer año fíjate vos todo la misma raíz de unidad de fomento de una actividad de ir a las localidades y originarles otras movilizaciones otras sensibilidades fíjate vos el mismo hilo conductor en el fondo compartimos con Nueva Aventura la fecha provincial corrieron a la mañana y tocamos a la tarde y lo pude ver pude ver de qué se trataba y estuvo buenísimo y a mí me fascina y lo transmito a que lo cuento y esas son las ideas que hay que ponerlas bien arriba y machacar y que crezcan y se multipliquen sí yo creo que hay que aprovechar cuando aparece eso no sé estas viste uno es un un obsesivo un loco y bueno si alguien me capta lo que tengo ganas de hacer acá la verdad que la gente ha sido muy generosa otro loco armó Nueva Aventura claro si vos le das lugar si le das el lugar a esas personas seguramente las cosas van a surgir a mí me dieron el lugar me dieron el espacio para hacerlo en un principio les dije confíen porque la verdad no me conocían de nada confiaron y están los resultados y eso me pone contento también de haber dicho gracias que confiaste gracias yo laburé y acá está y pará que acá estamos ahora recién empezamos le digo yo quiero que vayamos a tocar a Europa con la Orquesta 9 de Julio ¿cuándo? cuando tenga que ser cuando tenga que ser pero no es que ahora acá mañana ya me me conocieron cuatro o cinco vecinos y acá me quedo no, no, no y también hay que soñar en lo grande en estas horas ahora en estos días en relación al Día de la Música el coro polifónico del 9 de Julio ya con más de 50 años y que también entre comillas digo esto un loco lo soñó y lo proyectó y picate vos ya lleva más de 50 años va a tener un reconocimiento del Senado de la Nación es decir políticos que más allá de crear leyes y de discutir con aquella cosa que a veces no entendemos mucho o que otras veces nos enojamos y decimos y este niñato ¿por dónde va? han sabido desde hace mucho tiempo captar y hacer reconocimientos desde el deporte desde la cultura desde la música desde la ciencia desde la tecnología y hacen estos escenarios en el Congreso de la Nación para estos reconocimientos nacionales bueno de 60 coros del país uno es de 9 de Julio increíble mirá si si no tenemos para aplaudir y para resaltar que a veces no nos damos puente y discutimos una tontería si, si, si si, si muy valioso ojalá ojalá en 50 años yo no voy a estar pero ojalá en 50 años reconozca no, lo que te quiero significar que vos decís y vamos a ir a Europa y bueno y por qué no si, si no es que ¿entendés? uno ya diciéndolo en alguna medida crea el futuro también efectivamente así que algún día aspiro a mucho si porque y lo podemos hacer porque hay gente valiosa se puede hacer desde lo cultural desde a veces desde lo empresarial yo no entiendo mucho de música yo estoy con mi fierro con mis cosas pero bueno puedo ayudar desde lo mío para que esto se haga realidad es que vos ayudás como decían los empresarios lo que yo genero son para sus nietos sus hijos también seguramente no es que eso es lo lindo acá está todo mezclado la orquesta hay gente de toda la ciudad y yo trato todos por igual porque no los conozco y prefiero no saber los apellidos de nadie porque así trabajo más tranquilo y queda para todo mi hija mi hija que tiene 3 añitos espero que vaya a la orquesta también o al coro está creciendo con la música claro entonces eso es lindo y y hay que hay que tener horizontes lejanos que siempre sigan siendo horizontes no llegar horizontes a donde uno camina hay que soñar y y eso a mí me mantiene en un lindo nivel de un ritmo me hace feliz sentirme que estoy haciendo algo que que queda para el prójimo que a mí me hace bien hacerlo y busco eso y encontré eso el 9 de julio súper agradecido un lugar maravilloso creo a mi hija con tranquilidad un pueblo yo ando en la calle mucho me ven ando con nina por todos lados camino vamos para acá vamos para el banco hago los trámites porque no tenemos la familia cerca y lo cuidamos entre mi compañera y yo no hay mucho entonces o está con con ella o está conmigo y el pueblo esta ciudad es como muy muy buena es muy agradecida tengo la posibilidad de cumplir estos sueños de contagiar la motivación que yo tengo por la música ya está tampoco necesito mucho más tampoco necesito mucho más un lugar comer que es lo en verdad nosotros necesitamos demasiado más a veces cuando queremos muchas cosas o mucho más ahí lo complicamos sí porque qué tenés que dejar a cambio de tiempo por eso se puede creer y desarrollar con austeridad y con felicidad y transmitir todo eso sí pero lo que decía hoy más temprano a veces hay cosas materiales que son necesarias obviamente sí tampoco es que digo que vivimos en el árbol pero no 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 por supuesto pero otras que son se convierten en superfluas y teniendo esas herramientas básicas y a partir de ahí se puede desarrollar y se puede se puede crecer transmitir felicidad y música contagiosa y yo enhorabuena que te voy contando acá y que hayas transmitido este mensaje a los oyentes y nos hayas contagiado de música sin escucharla pero nos contagiaste de música que tenía que ver con el violín que es fenómeno contagiar música sin escucharla y conjuntamente con ello transmitir sensibilidad desde un medio de comunicación desde una onda bueno a través ahora de la plataforma de la vida desde la imagen y todo lo que eso conlleva así que todos convocados mañana 22 de septiembre 20 horas salón blanco de la municipalidad no podemos faltar a disfrutar de una música de un encuentro musical y aplaudir y sensibilizarse no podemos estar ausentes no va a ser muy lindo el coro Santa Cecilia aire líquido la orquesta 9 de julio el cuarteto de allá los chicos de la escuela estética hay un montón de gente trabajando gratuito es increíble se junta tanta gente podemos hacer un montón de cosas juntos es increíble y la verdad que en ningún momento yo nombré el dinero viste todo esto viene la gente de Buenos Aires vienen los chicos yo toco o sea obviamente que hay dinero por medio porque uno tiene su pero se puede hacer un montón de cosas muy lindas efectivamente con lo necesario digamos y lo que va a suceder mañana porque yo ya lo siento lo vivencio de hecho hasta muchas veces hasta lo imagino porque uno se prepara desde la imaginación bueno me voy a parar acá mira yo voy a cerrar contándote esta anécdota y reflotando lo que conté el lunes acá en la radio y cerrando la semana el domingo pasado la plaza de 9 de julio la que está acá en frente de la radio se convirtió en una romería ¿qué pasaba? los estudiantes que están terminando este año la secundaria para empezar su porvenir en definitiva o carrera o trabajo o montar en la vida empezaban la fiesta del estudiante que estaban en plena marcha de la fiesta del estudiante hoy es el día del estudiante hoy tienen el picnic compañeros de otras divisiones sus padres sus amigos sus abuelos se vinieron a darle la recepción en la plaza para poner en marcha esto había un DJ que con música los acompañaba los estimulaba cantaban sacaron selfie sacaron foto tomaron mate en la plaza fiestas de la familia fíjate vos y ahí no había plata de por medio ahí había afecto sentimiento y los mejores deseos para los chicos en esta etapa que van a terminar y la que van a emprender y todos los presentes más los ausentes pero que tácitamente acompañaban era con esta finalidad fíjate vos que te detalle lo que vos estás contando está exactamente en la misma dimensión en la misma línea que cuántas cosas podemos hacer multiplicarlas que hacen al sentido común a la sensibilidad aceptarnos unos al otro y hacer efectos multiplicadores es que algo algo a ver que hacer ¿te das cuenta? porque las realidades bueno, vengo de Capital llegué a las 5 de la mañana y algo hay que hacer venía manejando con otra amiga mía que también tiene su casita en TN es docente y veníamos hablando de los chicos de la escuela y ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿qué hay que hacer? y hasta me sentí me entristeci en el viaje porque me sentía inútil ante tanta problemática y digo bueno no sé la verdad Paula no sé no tengo idea no sé no podemos cambiar el mundo solitos tampoco pero digo por lo menos por lo menos claro por lo menos que vean que me vean loco que vean este tipo vive de la música hizo esto hace esto viene el doble cuando podía venir la mitad nos motiva yo el miércoles salí a pegar conmigo Rita y los auriculares una de la mañana antes de tomar el micro era a Buenos Aires salí a pegar los afiches con el engrudo tranquilo escuchando música viste estando y yo conozco gente yo también tuve mis referentes por eso también sigo esos caminos porque los he visto he visto a mis maestros he tenido compañeros de música que me ha gustado eso y creo que también fui por esa línea por eso algo hay que hacer para cambiar un poquito las cosas bueno pero fijate vos dos hechos te cuento en el transcurso de una semana y yo los quiero poner bien arriba para que no se pierda esto para que no se pierda y son las cosas que tenemos que resaltar y rescatar si yo estoy comprometido con eso a mí que los padres y terceros porque a lo mejor no son los hijos de ellos pero por una cuestión generacional que pueden ser sus hijos y por el solo hecho de valorar que ellos también tuvieron esa edad y disfrutaron y yo también Luis y vos también y tenemos esos recuerdos enormes que nos encontramos después de muchos años con algún compañero de aquella época que lo habíamos perdido en el tiempo y automáticamente se origina una corriente de hermandad de comunicación de entusiasmo de recreación de encuentro y de afecto y que esos acompañemos hoy aplaudamos y desde la experiencia de los grandes y los muchachos disfruten pero ordenadamente disfruten y que no se van a olvidar de esto no ponerle para una rueda invitarlo al disfrute pero también con las limitaciones de que no haya no haya desmadre desborde que terminen empañando lo que tiene que ser una fiesta imagínate el otro día que tocamos en el banco eso lo del banco contando esa experiencia del banco eso fue buenísimo porque como la gente se movilizó hicimos un flashmob en Banco Provincia la orquesta ¿ustedes fueron abruptamente o le avisaron por lo menos al gerente? no, no bueno hubiéramos entrado abruptamente pero digo no quería terminar con los cuatro acá en el calabozo entonces dijimos bueno avisemos hablamos con el gerente fuimos con bueno como el director del orquesta bueno el gerente es un hombre muy abierto si lo conocí y tiene un nombre como es que me dijo tiene un nombre especial ahora no me viene el nombre original hablamos con él y le dije mira la orquesta tiene un fragmento que son los mejores son los chicos que están más dedicados a estudiar y que ese espacio está abierto es para todos los que vayan avanzando se armó un cuarteto de cuerda porque hay que estar en todos los los frentes de alguna manera y los chicos que más se esfuerzan y más le meten al estudio también hay que generar espacios para que ellos puedan seguir creciendo y fundamos un cuarteto de cuerda se llama Anand Messi dijimos bueno estaría lindo hacer un flashmob en algún lado pensamos que el banco puede hacer un lindo lugar porque yo siempre estoy hincha con la acústica y con los lugares que suenan lindos también yo estoy me gusta eso no pero los bancos tienen una construcción muy linda sonoramente y se lo plantea Marcos Marcos se recopó con la idea fuimos a hablar con el gerente el gerente se copó más todavía estaba más en tu llamado digo bueno hagámoslo un lunes a la mañana y promocionamos el concierto de la orquesta y de paso también le damos un poquito de visibilidad al cuarteto de cuerdas que realmente es algo que es muy interesante que está sonando muy bien y que también va a ganar de a poco su espacio en la ciudad así que a las 12 el mediodía nos camuflamos entre la gente del público habíamos pactado que nos íbamos a sentar ahí que íbamos a tocar el canon de Pachenberg y que Alan que es nuestro contrabajista iba a venir caminando por la calle libertad con el contrabajo que es una cosa gigantesca así que Alan entra al banco provincia con el contrabajo desenfundado o sea imagínate la gente Alan es una persona alta grandote con un contrabajo gigante también se planta en la puerta y arranca a tocar viste la gente estaba alienada con el número viste anda a saber cuánto hacía que estaban esperando arranca a tocar se levanta Francisco saca la viola y lo acompaña ya viste como que estaba un poco raro todo esto claro la gente está diciendo ¿qué pasó acá? yo estaba sentado atrás al lado de la garita entonces tenía un chico al lado me miraba de abajo del asiento de mármol saco el violín lo desenfundo viste me miraba también como vos estás en esto le guiño el ojo me levanto me sumo y después se suma a Lautaro viste y tocamos el cano de Pachenberg la gente lo escuchó se emocionó y nos aplaudió como si hubiéramos dado un concierto nosotros terminamos la obra que era lo que teníamos que hacer y nos fuimos viste quedó ahí y después bueno hablando con Marco saber que había pasado no sé tuvo 200 me gusta la página de cultura que es poco frecuente se comunicaron conmigo un montón de personas mi madre que vive en Bariloche me había visto online un oyente un lector del medio nos manda la foto nosotros y nos cuenta la historia la publicamos porque nos pareció altamente creativa novedosa e insisto de enorme sensibilidad y de agrado a la gente que va con otra historia el banco la gente va con otra historia y de golpe se vio un concierto de música clásica un ratito tocamos una pieza igual la tocamos viste duró como 6-7 minutos porque entre que entrábamos los nervios también viste de estar haciéndolo habíamos ensayado que en 2 o 3 vueltitas lo teníamos y después duró no sé 15 vueltas y un momento yo me acuerdo cuando ya bueno ya estábamos embarcados a tocar me acuerdo que no sé cerré los ojos y me dejé llevar viste y fue una linda experiencia y la repercusión fue muy linda así que estaremos ahí preparados con el cuarteto con la orquesta para seguir sorprendiendo en algún otro momento porque la verdad que fue muy lindo y que la gente viste ande por un día común y de golpe se vea algo musical me parece que que está lindo viste es como de alguna manera bueno mira hoy tocamos acá y vos estabas en la bradería y lo escuchaste y te alegro la música te alegra el día es una música alegre es algo que te cambió los que estuvieron ahí tampoco llegó a muchos más que los que estaban en el banco pero la idea es poder contagiar ir a otro lugar bien bueno mañana entonces una fiesta de música en el Salón Blanco en dos meses viene el Día de la Música sigan a Cristian Lusa que el Día de la Música nos va a dar una sorpresa ya nos sorprendió en el banco en el Banco Provincia el 22 alguna sorpresa vamos a tener lo mejor lo mejor para mañana lo mejor en todo lo que estás llevando adelante contá con este medio que va a seguir acompañándote en la medida de difundir lo que hacen y estimular y contagiar esto que vos contagiás que me parece fantástico y que lo podamos hacer entre todos que es un efecto multiplicador y no importa un tema de generaciones los chicos que estén escuchando los abuelos que se van a sumar las generaciones intermedias todos podemos hacerlo y que sigan escuchando música y que sigan brindando música en una parroquia en una campilla en una iglesia enhorabuena y si en algún momento el obispo te dice que no avisarnos que nosotros desde acá le decimos obispo abrir la iglesia no fue Macanodo no enseguida me dio lo que no fue no es un hombre muy muy accesible y contentos con el obispo la ciudad y también la diócesis Cristian muchísimas gracias 9 y 19 de la mañana nos detendimos hoy valía la pena que estés contando todas estas experiencias así que mañana no se olviden 20 horas Salón Blanco de la Municipalidad de 9 de Julio una fiesta musical y acompañemos estos dos años de la orquesta entre comillas digo sinfónica de 9 de Julio por ahora orquesta de 9 de Julio pero yo voy a insistir orquesta entre comillas como un deseo sinfónica de 9 de Julio y ojalá que se haga realidad muchísimas gracias y bueno por la invitación ¿cómo se llama tu hija? Nina 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 Lusa y bueno mañana los espero a compartir esto que estamos ¿y tu mujer ¿cómo se llama? Rocío Rocío bueno así que a Nina y a Rocío le mandamos un cariño también en el cierre del programa y los ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama?